Como puedo demostrarte desde la mía Este amor tan inmenso que te tengo Y ni siquiera mis palabras faltaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas Las que más te dijeran lo que siento Una y una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue en mi silencio Amor sin palabras Es mi estado de nuevo Porque solo por mirarte Porque solo por mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurruca, caja en brazos y callamos Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor tan bueno Porque solo por mirarte Porque solo por mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Gracias, muy amable